Me encanta la línea de 4 del profesor Alejandro Restrepo. ¿Por qué? Porque en el mediocampo empezamos a repartir chocolate. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alianz Ixta y Alianza Lima empieza a repartir pa 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 fútbol, chocolate, con esa línea de 4 que le sirve bastante a los mediocampistas para que puedan hacer su fútbol. Y es que tenemos a un Adrián Arregui y a un Bigotito Rodríguez espectacular en la medular de Alianza Lima que van a ayudar a los extremos. En este caso jugaron Kevin Serna y Gabriel Costa en los cuales se dedicaron completamente a hacer fútbol, a hacer un equipo muy pero muy compacto y a generar bastantes ideas de juego. Es un equipo que muy unido puede lograr grandes cosas, puede generar bastantes situaciones de gol y en eso tendrá que ayudarse Silo Waterman y Hernán Barco para que finalmente puedan lograr grandes sensaciones. Gabriel Costa me dejó buenas, buenas cosas. Por el lado derecho Kevin Serna, ni qué decirlo, muy bueno. Adrián Arregui y Bigotito Rodríguez son completamente dueños de este mediocampo y es que la línea de 4 permite eso, permite que en el mediocampo no exista tanta aglomeración y los futbolistas que estén ahí empiecen a repartir el chocolate, el chocolate que tanto necesitan para poder sacar adelante este torneo peruano. Son tres goles que hizo Allian Tarapoto, muy importante para Alianza Lima y que le permite seguir luchando por el torneo apertura. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue Futbolero Perú, yo soy Allianz Ixta y nos vemos en un próximo video.